Julio 1. Refugiarse bajo sus alas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Mateo 23.37. Lectura adicional recomendada Romanos 3.10-18. Ahora comprendemos la razón de que Cristo, al hablar en calidad de Dios, se compara con una gallina. Su intención es avergonzar más aún a la nación que ha desdeñado su amable invitación. Esta invitación responde a algo más que una bondad mateña. El hecho de que Dios se avenga a tales persuasiones para inducir a los reverdes a someterse es una muestra asombrosa e incomparable de su amor. Se enviaron profetas para juntar bajo el seno de Dios al pueblo extraviado y disperso. Esto quiere decir que, cuando quiera que se nos presenta la palabra de Dios, Él nos está abriendo su seno con bondad maternal. Y, sin conformarse con eso, condesciende en mostrar el humilde afecto de una gallina que vela por sus polluelos. Al compararse con una madre, se rebaja muy por debajo de su gloria. ¿Cuánto más, pues, lo hace al adoptar la forma de una gallina y tratarnos como sus polluelos? Además, si esta acusación se lanzaba contra el pueblo de la antigüedad que vivía sometido a la ley, es mucho más aplicable a nosotros. Porque, aun cuando Isaías se lamenta con justicia de que Dios extiende sus manos a diario para abrazar al pueblo reverde y endurecido. Isaías 65, 2 Y de que, a pesar de que madrugaba por ellos, Jeremías 7, 13, todos esos cuidados no servían de nada. Ahora nos invita con una familiaridad muchísimo mayor por medio de su hijo, cuando quiera que nos muestra la doctrina del Evangelio. Pues, nos aguarda una venganza temible si no nos refugiamos calladamente bajo sus alas, donde está dispuesto a aceptarnos y cobijarnos. Paralelamente, Cristo nos enseña que todos aquellos a los que Dios junta por la obediencia de su fe disfrutan de seguridad y descanso, puesto que gozan de un refugio inexpugnable debajo de las alas. Meditación Si ni la majestad y el poder asombrosos de Dios, ni la condescendencia de su misericordioso amor, pueden atraernos hacia Él. ¿Qué otras pruebas necesitamos del engaño y la maldad extrema de nuestros corazones? Acude a Él hoy con todo tu corazón y pídele perdón y misericordia. Julio 1 El desánimo te predica un evangelio falso que te hace olvidar que tu futuro ya ha sido escrito en las páginas del Libro de Dios. Es desalentador enfrentar tu lucha contra el pecado, la delealtad de un amigo, la rebelión de tus hijos, la amargura de tu matrimonio, la división de tu iglesia, las tentaciones que parecen estar a tu alrededor, las injusticias que vive este mundo caído, el dolor y la preocupación de la enfermedad física, la pérdida de tu trabajo, las dificultades de la vejez o la muerte de tus sueños. Sí, es difícil enfrentar todas estas cosas. Es fácil perder tu camino. Es tentador preguntarte qué es lo que Dios está haciendo, si le importa o si escucha tus oraciones. Es difícil sujetarte a sus promesas. Es difícil permanecer en buenos hábitos espirituales. Es difícil no dejarte llevar por el desánimo y dar lugar al deseo de renunciar. Pero, ante el desaliento, hay una cosa que necesitas recordar. Necesitas descansar en estas poderosas palabras del Salmo 139. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Versículo 16 Es vital recordar cuando los problemas vienen hacia ti y el desánimo comienza a tomar tu corazón, que cada día de tu vida fue escrito en el libro de Dios antes de que vivieras el primero de esos problemas. Ninguno de esos días y ninguna de esas cosas que has enfrentado ha sido una sorpresa para tu Señor. Él cuidadosamente escribió el contenido de cada uno de esos días con su propia mano. Controla cada giro y vuelta de la trama de tu historia. Introdujo todos los personajes y determinó todos los escenarios. Nada puede ocurrir sin que antes él lo haya escrito en su libro. Y él ya ha determinado cómo va a terminar tu historia. Como verás, lo que a ti te desanima a él no le sorprende, porque él escribió todo con una gloriosa combinación de gracia y sabiduría. Nada está fuera de su control. Tu Salvador es soberano. Él sabe lo que es mejor y hará lo que es mejor. Aquí es donde se encuentra el descanso y la valentía cuando el desánimo sacude la firmeza de tu corazón. Para profundizar y ser alentado, Salmo 135. Gracias. Gracias. Gracias.